El peligro te acecha en la oscuridad La calle es traicionera llena de maldad El que te ve la paga temprano Un R le cobra sin piedad El diablo anda suelto y la muerte anda vagando por la ciudad Así me tocó vivir Por eso siempre ando al pendiente Muchos me quieren ver morir En la calle me mantengo siempre con la mente fría Aquí no dura el que duda y tampoco el cabrón que confía Una corta me protege de enemigos y dios de la policía Sin miedo camino en la acera, me la vivo al día Me cansé de la fama y de la falsedad Odio la hipocresía El peligro te acecha en la oscuridad La calle es traicionera llena de maldad El que te ve la paga temprano Un R le cobra sin piedad El diablo anda suelto y la muerte anda vagando por la ciudad Así me tocó vivir Por eso siempre ando al pendiente Muchos me quieren ver morir Me siente problemas y balas Muerte, drogas y delitos La calle me enseño a la mala con mis camaradas Dándole la cara al conflicto Me gustó la vida de misión Al dinero fácil me hice adicto Ando de nuevo en el juego caminando invicto Derrito la astilla, saco la malilla y fumo la amargura La gente me mira y dice que mi enfermedad no tiene cura Ya no puedo con esta locura Un rosario me cuida y me protege la sicara en la cintura El destino eligió esta vida para mí Ya estaba escrito mi nombre En la esquina de la 40 street El peligro te acecha en la oscuridad La calle es traicionera llena de maldad El que te ve la paga temprano Un R le cobra sin piedad El diablo anda suelto y la muerte anda vagando por la ciudad Así me tocó vivir Por eso siempre ando al pendiente Muchos me quieren ver morir La hyperlírica callejera La 40 Baker Brown Baker Brown Tu lo sabes Tu lo sabes Cirical power 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 Cirical power